¡Hola a todos! Bienvenidos a la serie de textos de la que estamos haciendo superviado para el canal ¡Olé! ¡Hola a todos amigos! En el video de hoy les vengo con otro chismesito fresco ¡Olé! ¡Hola a todos amigos! ¿Cuáles noticias les vengo a traer hoy conmigo? Hoy les vengo a traer dos nuevas noticias para el canal, que dos pues son super y también importantes Y una extra que bueno, solamente quisiera compartir con ustedes Ok, les trago una noticia que es urgente de que las sepan, ok, que como ya habrán visto en el título La primera noticia que les voy a explicar va a ser por qué Roblox va a poder eliminar tu cuenta si no has hecho estos Roblox En fin, pues ahora sí, vamos con el video, pero antes de todo les invito a que dejen su super hiper mal like y suscríbanse al canal Así que ahora sí, vamos con el video Ok, entonces ahora me dirán Celeste, ¿cuáles noticias me traes hoy? Bueno, ¿cuáles noticias me traes el día de hoy? Entonces, amigos, el día de hoy les vengo con dos nuevas noticias que como ya habré dicho en el principio Una de las noticias es bastante urgente que es con la que voy a empezar Entonces, ¿que por qué Roblox te podrá eliminar la cuenta? Ahora solamente me dirán Celeste, esto es falso, Roblox no te eliminará la cuenta Pues sí, amigos, nos eliminará la cuenta Roblox Se eliminará la cuenta Roblox, aquí amigos ¿Y por qué será? Pues bueno, Roblox no te puede venir del palo y eliminar la cuenta Pues será porque has hecho algo, ¿no? Bueno, en fin, ahora mismo les voy a explicar que ha pasado ahora con Roblox Parece que Roblox ha sacado una nueva actualización Esta actualización pues trae en ella como dos nuevas cosas que veamos Vale, la principal de todas Es que en esta nueva actualización parece que tienes que vingular tu... En tu email, tipo tu Gmail o email o como se llaman Entonces tendrás que vingular tu email sí o sí O si no, realmente si no, Roblox te va a eliminar la cuenta Entonces ahora van a estar diciendo Celeste, esto está falso, ¿por qué nos estás mintiendo de esta bandera? Aquí tenéis pues lo que serían las pruebas Aquí tenéis un Twitter que colgó Roblox De que van a eliminar las cuentas que no tengan, que no tengan, tipo, conectadas o súper mal con Roblox Y entonces, ahora imagínate que tú tienes 6 años, no tienes ni maleta idea de cómo conectar tu Gmail con Roblox Y ya se han iniciado sesión en Roblox para personas, por ejemplo, de 15 años Por ejemplo, no tienes nada que hacer porque seguramente te enviaron la cuenta Pues, en fin, amigos, seguramente les digo que ya tienen que añadir una cuenta de Gmail a Roblox Entonces, amigos, si ustedes no lo han añadido, les va a aparecer el siguiente mensaje en Roblox Les va a aparecer este mensaje que les digo por acá Y, pues, entonces desde ahí, pues, tienes que... Te van a dar como, yo qué sé, dos, tres horas por ahí, no sé Un día por ahí para que vincules tu cuenta Y si no la vinculas de antes, te van a dar de Roblox Y, bueno, no es que te vayan de Roblox, sino que te eliminan de Roblox Entonces, amigos, pues, sería ese el Twitter que habéis visto antes Pues, lo que dijo Roblox Te van a eliminar, tipo, todo lo que tienes Los amigos, los Roblox Toda tu cuenta va a ir a la mierda En fin, toda tu cuenta No vas a tener nada más Nada, ni Roblox, ni amigos, ni nada Todo va a ir Todo se va a ir por no vincular un maldito correo a tu... Roblox En fin, amigos, esta era la noticia súper hiper mega importante que les traía Pues, porque a mí también me ha pasado Tipo, yo no tengo conectado a una cuenta de Gmail a Roblox Y es por eso que he tenido que ir corriendo cuando vi esa noticia conectar una Porque, a... A mí también, tipo, a mí me mandaron el mensaje este de Roblox Pero, amigos, como ustedes saben, si ustedes no tienen vinculada la cuenta de... La cuenta de Gmail en Roblox Y no les han enviado ningún mensaje Entonces, ustedes seguramente dirán Ah, bueno, da igual Seguramente Roblox me habrá olvidado o algo Pues, nada menos, porque Roblox, como ustedes saben Cada vez que hace actualizaciones No les entran a todos los usuarios Simplemente las actualizaciones entran a... Una cantidad de usuarios Y luego, pues, pasan como dos, tres días Y luego se les metan más personas Tipo, Roblox no... No ha traído las actualizaciones a todo el mundo el mismo día, el mismo instante Tal vez yo haga este vídeo Y tú veas este vídeo dos días después Y tú no tienes ninguna cuenta de Gmail y... Y no te van a dar ningún mensaje Te van a decir nada No te van a dar ningún mensaje Pues seguramente es porque Aún no te habrá llegado la... La actualizaciones de Roblox Entonces, amigos, pues sería esto La noticia importantísima que les venía a traer hoy Entonces, también... ¿Qué otra noticia también les voy a traer hoy? Pues, ahora mismo, acompáñenme Entonces, amigos ¿Cuál es la otra noticia que les venía a traer hoy conmigo en este vídeo? Entonces ¿Cuál es la siguiente noticia? Pues parece, amigos De que ahora Justamente Tipo, Roblox también ha hecho Una nueva actualización Tipo, la misma actualización que les estaba hablando antes Es la misma de ahora Entonces Lo que han añadido en esta otra actualización Bueno, lo que han añadido en esta también En esta actualización También añadieron Un nuevo, digamos Un nuevo icono Escucho muy bien, amigos Un nuevo icono Solamente para móviles y tablets Dispositivos móviles y tablets Así que, seguramente Si tú estás en computadora Eso no te interesa para nada Porque seguramente, pues No te hace ayudar para nada Porque como yo, por ejemplo Que soy en computadora Ni me da cuenta de que había una nueva actualización Hasta que me llegó, pues, el Twitter En fin, amigos Pues que ha habido una nueva actualización de Roblox En la cual, pues Ha habido Ha aparecido Un nuevo botón de Roblox Tipo, un nuevo ¿Cómo dice? No Un nuevo icono de Roblox Bueno, el icono de Roblox queríamos Pero no Tipo, ha aparecido Un nuevo icono de Roblox Lo que sería Pues eso es lo que estáis viendo en pantalla En pantalla No sé si me explico Porque icono Seguramente ustedes están conversando Pues el icono de Roblox Ha sido igual No es el icono de Roblox Lo que es como Ha aparecido como un nuevo botón En el inicio de Roblox Si veis acá En esta foto que les traigo por acá Bueno, esta foto pues Este Twitter que les traigo por acá Aquí aparece tipo El Lo que sería La cuenta de un usuario Entonces acá La cuenta de un usuario Si se fijan Literalmente Justamente al lado del nombre Acá tienen Un icono que dice Compartir Entonces, bueno Antes de hablar Me dirán Celeste ¿Tú cómo sabes que ese icono Es para compartir? Pues el trame de que Todas las redes sociales Tienen ese icono para compartir Si tú vas y compartes una foto Tendrás el mismo icono Bueno, en fin Yo en mi móvil Tengo el mismo icono Tengo el mismo icono en el móvil Para compartir Pues sería eso, ¿no? Que Roblox Ahora ha tenido la opción De compartir tu perfil Con el... A través de un link Por móvil Y... Bueno, por móvil Y también por tablet En fin Por dispositivos Donde puedes usar roblox Con tus dedos Sería eso En fin En ese nivel Pues sería eso Lo que añadieron en la nueva adquisición No sé por qué me estoy muriendo En ese nivel En fin, pues sería eso Lo que añadieron en la nueva adquisición Solamente esto Que ahora puedes compartir tu perfil Aunque yo la verdad Es que no lo vi tan necesario Porque también puedes compartir tu perfil Con otras maneras Tipo Puedes decirle a alguien Tu nombre de usuario Eso también Está bastante fácil También decirle tu nombre de usuario Sin mandar el link Saben? O también hay bastantes maneras De mandar el link Sin tener un botón de mandar Por ejemplo Acá en tu computadora Simplemente puedes copiar el link Que está arriba Pues... Pero en tablet Y en móvil No hay ningún link arriba Saben? Tienen que compartirlo De alguna otra forma Entonces Es por eso que creo Que Roblox ha sacado Esa... Esa nueva opción En Roblox Pues amigos Sería eso Sería solamente eso Lo que les haría hoy conmigo Espero que les haya gustado muchísimo el video Y si les haya gustado No olviden dejar su super Y permítanme da like Y suerte al canal Pues amigos Sería esa la noticia Que les quería traer hoy La otra noticia extra Que les dije al principio Fue de que amigos Si ustedes se han enterado Tenemos un nuevo reto En nuestro grupo oficial de Discord Entonces Ustedes ya están unidos En nuestro grupo oficial de Discord Creo que tal vez ya lo sabrán Pero por si acaso Les estoy diciendo Tenemos un nuevo grupo de Discord Como ustedes saben Desde hace poco Y pues he hecho un nuevo reto Por 50 Roblox Pueden participar en el reto Si quieren Todo lo único que tienen que hacer Es irse al grupo de Roblox Y mandar un meme Gracias a los de Roblox Y yo voy a hacer un video Reaccionando a todos los memes Que ustedes me manden Y pues El meme Que me ha dado más risa Que le llamamos Bueno el meme Que me parezca más gracioso Que me parezca más gracioso Ese meme Va a ganar 50 Roblox Y lo voy a anunciar en el video Ah En el pues En algún video Cuando ya haya bastantes memes Ya voy a hacer el video En fin amigos Ya pueden ir Viniendose todos En nuestro grupo oficial de Discord Así que amigos Esta es la noticia que les venía a traer Hoy conmigo Espero que les haya gustado muchísimo el video Y si les ha gustado Denle dejar un super Y me hagan un like Y su me hagan un canal Así que bueno Ahora si Chao